ah bueno supongo que ya sabe hoy es 3 de octubre estamos a las 7 y media de la noche y supongo que ya saben lo que significa es hora de una nueva actualización a la colección de peluches de este año para celebrar mi cumple y lo hago hasta ahora comparación de la mañana de haberlo hecho la mañana como el año pasado más que nada porque no tenía ganas de hacerlo en la mañana así que menos aquí así que ya basta de rodeos y vamos a empezar a bueno bueno para empezar tenemos a mi peluche con mi peluche hecho por mí de golden freddy está medio cayendo aparte porque como pueden ver esto acá tiene un agujero pero no me importa se sigue viendo bien y fue uno de los primeros y bueno fue uno de los primeros peluches custom que hice con mi mismo cual estoy muy orgulloso me ando medio garfiado perdón si me ando escuchando en la nariz bueno pasando bueno en realidad más o menos hasta navidad hasta los peluches de navidad está medio desorganizado después tengo mi peluche de toy boni cual también había ya mostrado el golden lo mostré más o menos el mismo día que lo termine este también más o menos en el mismo vídeo pudieron ver cómo le estaba agregando las cejas y si le puse la colita no se me gusta bastante bien es irónico como tengo música es como puse son ingenieros y no tengo como música de fondo y no tengo el nuevo peluche de sonic pero bueno el siguiente que tengo es boni de que una fachese medio trucho pero bueno en lo que hay muestra bastante no hace más no está bastante quedó regularmente bien después tenemos acá ahora en cualquier minuto suena mi hermano en toddy de pero este es un diseño bueno caso no mi hermano pero pero ahora este es de un universo alternativo es para hacerse donde donde los personajes tienen un diseño o personalidad más similares a las de otras partes originales entonces viéndole a la cara a esta cosa me da miedo pero ahora es lo mejor que hay mejor que pueda hacer lo más probable es que en algún futuro la regada bueno después tengo 8 este también le hizo un vídeo apareció en algún otro vídeo es un mini tripulante negro luego con si le llama impostor citó un bonito nombre verdad y está chiquito comparado a los otros bueno haciendo tenemos mucho hay puros cosas puros peluches personalizados hechos por mí si se dan cuenta esto tenemos esto esto de fanitz este es la versión de witter golden freddy fanitz unánime no vas a ver vos por qué hice peluche de fanitz unánime pero bueno me quedó bastante bien sin contar el gorro pero bueno está bastante bonita sigue el mismo estilo de peluche que que los otros de freddy's solo que con otros de brazos diferentes y no sé me quedó bien y también tengo a balloon baby o la balloon boy de fanitz unánime porque esta esta la llamo witter golden freddy chan y esto sería muy largo ahí y bueno y esta entonces balloon baby ese es un nombre oficial y creo que esta me quedó bastante bien un bastante bonito diseño no son mis peluches fanitz unánime favoritas porque si tengo más estas dos o al menos dos peluches más benjamín dejame de molestar con eso necesitamos más música así que vamos a no se hizo antes de fuego eh y éste quedó más o menos en el mismo lugar que que lanzé distante de hielo la semana el video pasado y bueno este peluche lo hice yo también todos estos acá los hice yo no mentira la verdad quedó bastante bien tiene una hoja ahí pero no sé me gusta el diseño de la sesión de fuego lo hice y acá está benjamín no se compu... vas a mirar pero desde la distancia y después tengo a springtrip o la versión de fanitz unánime de springtrip sé que en realidad se llama springboni o springbonbon o algo así no sé esta es mi tercera favorita o cuarta no sé no me gusta tanto puede haber quedado mejor tal vez en algún futuro la regala junto a la todieza pero bueno a ver y después tengo uno de mis favoritos por completo free frostb la verdad hice un bastante buen trabajo con este lo hice más o menos el mismo tiempo del cual se reveló que funko iba a ser su propio free frostb y bueno dije yo también quería uno así que aquí está y hasta le puse su mini glaciar y todo todo estando bonito y ahora sí vamos quince y después tengo a... la peta cereza la verdad es bastante rulloso este peluche también se está saliendo bueno no callate dejame lo hice lo hice más que nada porque no me gusta del todo los peluches pirata que existen a la peta cereza actualmente y bueno este me quedó bastante bien como me dijo mi hermano se despega un poco pero pero bueno que se le va a hacer y ahora sí vamos de una manera un poco más cronológica ehm este es el primer peluche comprado que muestro por ahora ehm boomerang de plástico de zombies 2 no sé no tengo mucho que decir de este tipo está bien está bien no sé después tengo a... y el mismo día que el domingo seguimos un peluche de bendy si porque me gusta a bendy en team machine aunque no lo haya demostrado casi nada en lo que llevo de youtuber así que pero... pero... what? se apaga el mundo y bueno estos dos los conseguí el mismo día que me fui a un... no me acuerdo dónde digo sí en realidad sí tipo de viaje por ahí y los enoté y el mismo día cuando llegué también me hice hacer otro peluche cual? lo hice a las apuradas lo hice a las apuradas más que nada ehm... vi Arto y Freddy me quedó bastante mal o sea sí tiene sus diseños tiene sus cosas y todo pero no me gusta tanto se ve muy raro la cara no me diga yo creo que sí ya sé por qué es silicona bueno fui a encontrar la silicona que es la que se nota medio medio pero no sé no me gusta en algún momento lo voy a tener que volver a hacer y después y después ahora sí vamos más cronológicamente ahora los tengo mejor organizados ehm... va... bueno bueno no hay nada de fondo no se escucha nada de fondo a pesar de mi música ehm... Boris también lo conseguí y ahora que lo pienso me falta uno ahora sí zombie lector del plástico este peluche lo quise por más o menos bastante tiempo es bonito me agrada conseguí para navidad junto a Boris Boris está... y creo que me gusta más este que el peluche de Funko más que nada porque representa mejor el personaje espero un momento el de Funko está medio... no espero no 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 bueno no sé me gusta más que el de Funko el de Funko es más gordito pero y después ya para acabar con los felix en anime tengo a Frederica la cual... si yo le llamo Frederica en la cual se le salieron las no tengo más que decir de este peluche nada más que está medio grande y después mi primer peluche de un artículo durante toda la vida Sans me quedo medio raro pero me gusta Sans está bien chido eh... pudieron ver su cabeza en el video de Among Us contra los peluches de Among Us con los peluches o los sketches y si es bastante chido me gusta el fin tener un peluche de Underdale y después tengo a... otros peluches los cuales más me gustan Flaming Spring Drop o... o Sprint Drop a la parrilla como le suelo llamar eh... me gusta bastante no sé creo que es una buena copia una buena una buena recreación del peluche Funko o al menos mi peluche si lo comparamos con mi peluche pirata Sprint Drop se ve regularmente mejor bien bueno no tengo mucho más que decir es más de que estoy orgulloso de esta cosa después tengo a... tenemos tres peluches nuevos digo... otros comprados Tripitidora de Plasca Razumbi 2 este está basado en el diseño de Plasca Razumbi 2 o sea que tiene la cabeza calva en algún momento... estamos calvos en algún momento voy a tener que agregar eso este lo conseguí en mi viaje a Tandil junto a otros tres peluches más dos peluches más que me gusta la canción bueno este zombie con martillo del Plasca Razumbi 2 chino cual como pueden ver tiene una música una caja de voz integrada la cual tiene con la música de Zombies on your love y codon eso tengo pelo ahora nooo sé que esto no debería ir con el peluche oficial pero no sé y ese mismo navidad ese mismo viaje también conseguimos un peluche de Zaz otro Among Us si bonito me gusta oh Boyfriend from Friday Funk bueno si es mi peluche de Boyfriend Friday Funkin estoy bastante orgulloso de él aunque sea chiquitito me gusta bastante quedó bastante bien este ya lo vieron también en mi canal lo más probable y me gusta bastante estoy orgulloso y después acá tenemos a chile fantasma este no debe haber quedado así este chiquito pero quise hacerlo más que nada porque es una de las blandas premium favoritas y necesitaba un peluche ya en algún momento así que acá lo tengo y supongo que y después para seguir la pico pico from Friday Night digo digo pico school y yo lo conocí gracias a Friday Night Funkin por eso la broma de que era de Friday Night Funkin eso lo hice con un tutorial de la misma persona que hizo a Boyfriend uy se me paró la música y literalmente pero la música no va con esto y literalmente el peor peluche que haya hecho de toda mi colección porque porque tal vez esta estaba fea y Bonnie más o menos pero esta girlfriend from Friday Night feo es la peor cosa que he hecho y si no no es que se olvidó de hacer la pierna es que es verdad eso se le salió y ahora no sabemos dónde está si la había puesto ahí pero alguien vino me desacomodó desacomodó todo y lo encontró acá está la pierna eh y era una música un poco más alegre siendo que ahora tenemos peluches más alegres los cuales cuáles serían un par de Naruto si Naruto chiquito del anime de Naruto y Naruto grande o adolescente de Naruto Shippo cual no tiene sentido que este sea más grande que el chiquito sea más grande que el adolescente pero pero bueno defectos de fábrica supongo y después siguiente peluche que tenemos es Puppet de FNAF HS este lo hice este también mostré cuando lo hice no es tan bueno pero me gusta así como quedó se dobla bastante o sea por ejemplo vos lo doblas así se queda así más o menos eso es medio raro y después y después y después tenemos y después tenemos otro peluche de de el chavo porque la primera primera de estos videos mostró un peluche del chavo que tenía y hace poco está aquí ahí y hace poco conseguimos a Patti esta es del chavo animado y bueno en realidad la colección de peluches es del chavo animado pero bueno pero bueno es bastante chido y después de tantos años de haber tenido puros pájaros aunque acá no hay pájaros bueno si no allá está a interrumpirme pájaros en el fin conseguí un cerdo para los pájaros para hacerle la contra a los pájaros el cual el cual es el rey cerdito este es un peluche hecho por mí ya también lo mostré en el canal como dije con Puppet boyfriend pico tal pico todo bonito este es muy delicioso esta cosa y ahora viene algo muy picante picante es jalapeño si Benjamín me gustaría que te callaras un poco jalapeño con anufa de plagas contra zombies este lo obtuve en sí como un peluche por adelantado del día del niño junto a otro peluche y bueno en sí este lo compré más que nada porque la primera parte dije que había conseguido cuatro peluches contra zombies al mismo tiempo y uno de los dos peluches que deja atrás que uno de los otros los de maíz era jalapeño con anufa y al fin y me lo quise comprar ya para sacarme de la lista de pendientes y el otro peluche que conseguí fue Zapdos de Pokémon sí no soy un gran fan de Pokémon pero me sirven unos algunos peluches personajes bueno varios pokémones y estoy intentando conseguir algunos que otros más sí este me gusta bastante bastante bonito para ser un peluche pirata este lo conseguí en el mismo tiempo que acá de cada que este y después tenemos una de las peores no de las peores no esa es Baby esa es Girford Baby Circus Baby aunque ya sabemos todo el gran secreto sí que está medio calva pero enfrentona los peluches de Freddy los peluches oficiales también están así y no sé creo que este es un buen peluche pirata con imitación retrato lo que hice lo que dije en la segunda parte mostrando todos mis peluches no todos solo fondame foxy valore y enars son los feos fondame freddy es me baby la mejor creo que la que más zafa y después este fue este fue un peluche hecho también que me lo este del día niño pero este fue retrasado y después también este también lo conseguí junto a otro peluche de pokemon y por fin cambiamos de clase eléctrico sí porque el puro teníamos tres pikachos zapdos puros peléctricos y al fin y por fin un fuego si un tipo fuego a mí me encantaría que te callaran no eh bueno este también está bastante bonito prefiero un poquito más al zapdos sin ofender pero bueno acá este esta panchoncito cállate y bueno y el último por el momento porque en sí no tengo mi peluche de regalo de día de mi cumpleaños porque lo pedí ayer a la noche que esperaba bueno en sí vuelvo a mostrar otro peluche que ya mostré antes es funding freddy esta vez con un nuevo bonbon donde estaba el otro y algunas renovaciones como el como el gorro y los botones acá y si tenemos al otro bonbon espérenme lo busco saben que no lo voy a buscar no me voy a hacer tanto problema por un peluche feo de bonbon pongo eh este es el nuevo bonbon que al igual que la mayoría de mis peluches custom también lo mostré en su momento cuando ya lo terminé y bueno creo que más que nada sería eso entonces esta es toda mi colección de peluches actualizada desde 2020 desde octubre de 2020 hasta octubre de 2021 no me importa no me importa no me importa se me está acabando el espacio y la vez solo bueno gracias por haber estado aquí otra vez voy a hacer una versión actual una vez voy a hacer un video en durante es para la próxima semana de todos los mostrando todos los jodidos peluches si importa de manera no cronológica así así que lo más probable es que lo vaya a subir entre las próximas dos semanas no sé estoy muy ocupado con las tareas y eso así que bueno eso fue todo no tengo mucho más que decir no quiero alargar esta cosa porque estoy queriendo sacar de encima estoy medio enfermito y no tengo ganas de nada gracias bye si eso bye chau suerte y feliz cumpleaños a mi supongo feliz cumpleaños pillota chau